En octubre pasado, el gobierno español autorizaba la realización de prospecciones exploratorias en el mar Cantábrico, concretamente a entre 16 y 22 kilómetros de la costa vasca, exactamente enfrente de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, zona de máxima protección de aves declarada además por la Unión Europea. A nuestro entender, esos sondeos exploratorios incumplen las normativas europeas y suponen un grave peligro para el medioambiente. Es por ello que hemos planteado una pregunta escrita a la Comisión Europea para que aclare su posición ante estos temas.